El plan para construir un megacentro comercial en lo que es el noroeste del condado ya no será tan fácil como parecía al principio. En exclusiva supimos que el alcalde de Jallalía quiere un pedacito de ese pastel. René Pedrosa nos explica los detalles. Es un verdadero reto construir la estructura monstruosa conocida como American Dream Miami, un centro comercial en el cruce de las carreteras Turnpike e I-75 que cubrirá más de 200 acres. En exclusiva pudimos conocer que ahora el alcalde de Jallalía dice que quiere un pedazo de la torta. Fuentes allegadas a América Noticias nos dijeron que el deseo de Hernández es anexar esos 200 acres a Jallalía. Si hay una ciudad que va a ser impactada por este megamol es la ciudad de Jallalía. Eso para mí es muy importante que mientras esto vaya hacia adelante que nosotros estemos siempre informados y ser parte de esos debates. Le dejaría al condado más de 200 millones de dólares en impuestos. ¿Qué es lo que le gusta de este plan? Es más como un Disney World este entretenimiento, no es tanto lo que es un mall con tiendas, etc. Pero ¿cómo es que una enorme estructura de esta índole impactará el tráfico en una de las zonas más congestionadas de Miami-Dade? Se especula que más de 120 mil choferes entrarían y saldrían de allí cada día. Ellos tienen que demostrar que tienen la infraestructura necesaria para evitar los problemas en los vecindarios. Eso es parte de lo que ellos tienen que hacer. El encargado del megaproyecto, Shabby Khan, ha dicho que Miami-Dade ha sido el lugar donde más oposición se ha presentado. La integrante de la Junta Escolar y contrincante principal de Jiménez en las venideras elecciones, Raquel Regalado, duda sobre el proyecto. Le dejaría 15 millones de dólares al año en impuestos al distrito escolar. Nosotros hicimos muy buen negocio. El estado de la Florida, el condado Miami-Dade, yo no creo que hizo un buen negocio con este proyecto. No sabemos qué va a terminar aterrizando en estos terrenos en la área fuera de Miami Lakes. Se espera que la decisión final será para el verano. El proyecto va a crear presuntamente unos 25 mil empleos y al final costaría más de 4 mil millones de dólares. Para América Noticias, les informó René Pedrosa.